Hola. Hoy te voy a enseñar la mejor forma que hay para hacer un buscar y reemplazar en Android. He buscado todas las aplicaciones que existen y ninguna me gustó. Algunas requieren pagar, y otras tienen publicidad abusiva para tan básica función. Por eso, pienso que lo mejor es que busques en Google o cualquier otro buscador lo siguiente. Pinetools reemplazar. Entra ahí. Introduce el texto que quieras. En el primer campo. Luego en Buscar obviamente, introduce lo que quieras buscar. Luego lo que lo va a sustituir en Reemplazar por. Chequea si te interesa algunas de las opciones y marca la casilla respectiva. Cuando termines del todo, baja hasta el final de la página y dale al botón verde de Reemplazar. Ahora ya puedes copiar el texto fácilmente con los reemplazos adecuados. El texto lo tendrás en el portapapeles, listo para pegar en cualquier otro lugar. Para su comodidad, dejaré el enlace a esta web en la descripción del vídeo. No se olvide comentar si va a usar esta aplicación web y dejarme un me gusta. Muchas gracias por la visita. Gracias. 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 Gracias.